El Tren Maya, que es una gran obra, se está haciendo con el esfuerzo de muchos mexicanos y también de algunos extranjeros, pero la mayoría mexicanos, sobre todo trabajadores de la construcción, que son extraordinarios, los fierreros, soldadores, albañiles, en fin, de lo mejor. Yo creo que en total se han ocupado como no 600 mil trabajadores en toda la obra, 600 mil trabajadores. Y han ayudado mucho dos cosas, bueno, los trabajadores, la gente que se ha portado muy bien, porque imagínense mil 555 kilómetros, es como ir de aquí a dónde, en general, a Ciudad Juárez. Es lo que se ha hecho de vías férreas. Y hemos atravesado comunidades, ejidos, pequeñas propiedades, pueblos y la gente ha ayudado mucho, a pesar de que han ido, pseudos ambientalistas, pseudos abogados, tinterillos queriendo sacar provecho y las organizaciones, estas de Claudio y todo, a promover amparos. Bueno, entonces, la gente defiende la obra. No se podría hacer una obra así, sin el apoyo del pueblo. Y luego, desde luego, desde luego, las empresas constructoras. Aquí hay las principales empresas y quiero hacerles un reconocimiento, agradecerles mucho, porque han cumplido a Joao Pereira, que es director general de Motangil, que está a cargo del tramo 1 de Palenque a Escárcega y ya está al 99 por ciento. No, falta la estación de Tenosique, sí, pero muy buen trabajo, muy buen trabajo. Antonio Gómez, director general de Carson, construcción. Antonio, tramo 2, desde Escárcega a Calquiní, de primera. Ahí el tren se desliza, se mueve a una velocidad de 160 kilómetros por hora, para que vean la calidad de la obra y de la vía. Y lo mismo en general en todo, todo este tramo, todos estos tramos. Luego, Manuel Muñoz Cano, que tiene de Calquiní a Isamal, incluyendo todos ellos la construcción de las estaciones. La estación de Palenque es bellísima arquitectónicamente. La estación de Tella, en Mérida, también muy bella estación. Y Manuel tiene ese tramo 3. Y luego Guadalupe Fili, directora general de ICA, el tramo 4 de Isamal a Cancún. Ya va a estar pronto terminada la estación de Cancún. Es monumental, majestuosa, por hablar nada más de la estación. Entonces, agradecerles mucho, mucho por la responsabilidad. Estamos por terminar. Antes de que yo concluya, terminamos ya completo el tramo de Cancún, Tulum, Tulum, Chetumal, Calakmul y Escarce. También ellos nos están ayudando. Y los ingenieros militares, los ingenieros militares. Es una gran obra. Presidente, vamos a informarles cómo vamos con las operaciones del proyecto integral Tren Maya. Es un día inusual, ya lo dijo el señor presidente, le agradezco mucho que estén miércoles. Vamos a informarles cómo estamos operando. En la siguiente lámina, por favor, si me ayudan. Es el reporte de operaciones hasta el día de la fecha. Recordemos que iniciamos operaciones en la siguiente lámina, el 15 de diciembre del 2023, el año pasado. Llevamos ya operando desde… En la anterior, por favor, tenemos esta infraestructura que está en activo, es decir, son las 24 estaciones que estamos recorriendo diariamente con el Tren Maya, desde Palenque hasta Playa del Carmen, que es la última estación del tramo 5 Norte. Como ustedes saben, estas 24 estaciones están divididas por tramos, el tramo 1 que termina en Escarcega, el tramo 2 que termina en Calquiní, el tramo 3 hasta Isamal y el tramo 4 que termina en Cancún y el tramo 5 Norte que termina en Playa del Carmen. Estas 24 estaciones están proveiendo servicios. Tenemos una base de mantenimiento en cada tramo, una en Tenosique, una en Etna, otra en Tella, otra en Valladolid y una más en Puerto Morelos. ¿Para qué sirven las bases de mantenimiento? Lo he repetido, es para dar mantenimiento a las vías férreas. Y también tenemos talleres, un taller y cochera en Escarcega y otro taller y cochera ya en Cancún. Tenemos cocheras en Campolol, otra cochera más en Mérida, que están activas al día de la fecha, donde estamos dando mantenimiento a los trenes para la operación diaria de nuestra flota que está en operación. En la siguiente lámina, explicarles también que tenemos en total 10 trenes en servicio activo, dos de reserva que mantenemos y proporcionamos 12 servicios comerciales de ida Palenque-Mérida y de retorno Mérida-Palenque. Tenemos uno a las 12.30 y a las 9.00. El siguiente servicio de Palenque-Cancún Aeropuerto, tenemos una salida a las 9.00 y de Cancún a Palenque a las 9.30. Tenemos también una salida de Mérida-Teya a Playa de Carmen a las 7.00 de la mañana y de Playa del Carmen a Mérida-Teya saliendo a las 17.30 horas. De Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen a las 9.00 y a las 14.00 horas y tenemos de Playa del Carmen a Cancún a las 10.30 y a las 15.30. De San Francisco de Campeche a Cancún sale a las 7.00 de la mañana y regresa de Cancún a San Francisco de Campeche a las 16.30. Y finalmente de Cancún Aeropuerto a Mérida-Teya, que es una ruta de mayor demanda, tenemos una salida a las 11.45 y el retorno a las 14.40. Esos son los dos servicios con los que contamos al día de la fecha. En la siguiente lámina es cómo están nuestros pasajeros. Hemos transportado un total de 340 mil 622 pasajeros, son 248 mil 700 que hemos vendido en taquillas y 91 mil 992 boletos que hemos vendido a través de nuestra página web www.trenmaya.gov.mx. La distribución de las tarifas, en tarifa especial 63 mil pasajeros, en turistas locales que son la gran… más bien no son turistas, son pasajeros que se mueven localmente, 90 mil, y la gran cantidad es el turista nacional que más ha acudido a transportarse en el Tren Maya, cercanos a los 170 mil pasajeros y cerca de 19 mil pasajeros internacionales. Niños y adultos, lo pueden ver a la derecha, 317 mil y también una cantidad de 22 mil 764 niños que se han transportado en el tren. En la siguiente lámina hablarles de cuáles son las estaciones de mayor demanda. Evidentemente Cancún tendría que ser la número uno, tenemos 86 mil 401 pasajeros, Mérida 75 mil 486, Campeche 34 mil 481, Playa del Carmen, Valladolid y Palenque. En esas seis estaciones, que son destinos turísticos importantes de la ruta, se concentran 274 mil 122 pasajeros que se han movido, que es prácticamente el 80 por ciento de lo que se mueve. El 20 por ciento restante, desde Izamal, Chichen Itzá hasta la estación de Esna, todas las estaciones han contribuido con pasajeros porque han ido despertando el interés también de los turistas para acercarse a lugares que antes no era tan sencillo acceder. ¿Qué es importante de esto? Darnos cuenta de cuáles son las rutas, cómo tenemos que seguir atendiendo el mercado. En la siguiente lámina es cómo lo hacemos. A través de los trenes hemos recorrido 749 mil 379.7 kilómetros en total. Es una cantidad importante de recorrido con nuestros trenes que representarían ir de Cancún hasta Tijuana 171 veces recorriendo cuatro mil 373 kilómetros. Es para darnos una idea del trabajo que se está haciendo en el Tren Maya. En la siguiente lámina, los que nos ayudan son nuestra gente, nuestros trabajadores. Tenemos 890 profesionistas laborando con nosotros todos los días a lo largo de toda la infraestructura ferroviaria. De ellos tenemos una proporción de seis a tres hombres y mujeres. Tenemos diferentes especialidades, ingenieros industriales, 473 profesionales diversos, 126 técnicos superiores universitarios en distintas especialidades. Es un componente de verdad multidisciplinario que nos está ayudando muchísimo en la operación del tren. Tenemos cuadrillas de inspectores de seguridad operacional que funcionan todos los días y que recorren los 908 kilómetros antes de que circule un solo tren. Eso es importante para garantizar la seguridad. Tenemos 46 maquinistas capacitados, obviamente en el extranjero, 30 reguladores de tráfico también, 49 garroteros. Ya iniciamos el tercer curso de maquinistas, precisamente aquí en México, en Cancún, donde tenemos nuestro centro de capacitación. Ya vamos a tener la tercera promoción, como le llaman ellos, de maquinistas capacitados. Hemos impartido 97 mil 800 horas de capacitación a nuestro personal. En la siguiente, por favor, informarles a ustedes, invitarlos que la oferta que tenemos en el Tren Maya son muchísimas playas, son arrecifes, son zonas arqueológicas, son cascadas, son pueblos mágicos, son ríos caudalosísimos, son rías, son áreas naturales protegidas, cocina internacionalmente reconocida. Tenemos tantas y tantas cosas que ofrecer que de verdad los invitamos a subirse al tren y acompañarnos. Es un privilegio contar con una infraestructura turística de esta naturaleza, con una infraestructura arqueológica que más tarde va a exponer el antropólogo Diego Prieto. Les agradezco mucho que me hayan permitido hablar con ustedes en este día inusual. Y estamos a la orden. Hoy vamos a exponer un pequeño video que habla precisamente sobre los resultados del tren en este periodo de operación. Muchas gracias. El Tren Maya continúa conquistando, explorando y descubriendo sitios insólitos, llenos de cultura, historia y tradición en todos los rincones del sureste mexicano. El Tren de la Esperanza no se detiene y cobra fuerza como rasgo natural de un jaguar que recorre 908 kilómetros de la estación Palenque a la estación Playa del Carmen, conectando la magia de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A través de 749 mil 379 kilómetros recorridos, por la suma de nuestra flota de trenes en servicio, en la ruta de Palenque a Playa del Carmen, hemos compartido un sueño con nuestros 340 mil 622 pasajeros, llevándolos al corazón del sureste mexicano. Para una adecuada operación y administración del tren, se cuenta con las bases de mantenimiento en Tenosique, Etzna, Mérida, Valladolid y Puerto Morelos. Los talleres de Escárcega y Cancún, así como las cocheras de Jampolol, Escárcega, Mérida y Cancún, con lo cual se garantiza el adecuado funcionamiento de nuestro servicio, que transporta con seguridad y confort a los pasajeros. La infraestructura se complementa con el esfuerzo humano de miles de trabajadores, ingenieros y controladores, que día y noche salvaguardan en cada vía, vagón y estación, el funcionamiento de este sistema ferroviario, garantizando la mejor experiencia de servicio a nuestros usuarios. El Tren Maya te acerca a las zonas arqueológicas, sitios turísticos y pueblos mágicos más importantes del país, donde podrás recorrer la zona arqueológica de Palenque y los vestigios históricos de los sitios mayas, Moral Reforma y El Tigre, además de conocer el esplendor de la selva y las cristalinas cascadas de agua azul. Roberto Barrios y Misol Ha. Recorre la zona arqueológica de Tzla y en San Francisco de Campeche. No olvides conocer el ángel Maya. Maravíllate con el pasado glorioso de la zona arqueológica de Uxmal y disfruta de la naturaleza en la biosfera Ría Celestún con su rica biodiversidad. Al llegar a Mérida, recorre el centro histórico de la ciudad. Disfruta del parque La Plancha y refrescate en las playas de Puerto Progreso. Visita el pueblo mágico de Valladolid y la zona arqueológica de Eqbalam, donde te sorprenderá su imponente historia. Al llegar a la estación Cancún Aeropuerto, disfruta de la conectividad, la cual permite a nuestros usuarios trasladarse de manera cómoda y segura al Aeropuerto Internacional de Cancún. Asimismo, llega a los destinos de Puerto Morelos y Playa del Carmen y déjate maravillar por las paradisíacas playas de la Riviera Maya y disfruta el recorrer sus calles llenas de vida. De esta manera, la ruta de nuestro sistema ferroviario da a cada usuario la posibilidad de descubrir las maravillas del sureste mexicano y reconectar sus raíces, su cultura y su gente. Súbete al Tren Maya y escribe tu nombre en la historia, formando parte de la obra ecológica, turística y arqueológica más importante del mundo. El tren hecho por mexicanos para los mexicanos, que recibe con los brazos abiertos a viajeros de todo el mundo, porque... El Tren Maya ha dado la oportunidad de conectar el sureste de México. Me siento muy orgullosa de siendo mujer, estar participando en esta obra histórica. Que está detonando el desarrollo de la región. Y nos da la oportunidad de conocer las maravillas del sureste mexicano. Todas y todos somos Tren Maya. Es cuanto, señor presidente, informe también que ya están laborando con nosotros los ingenieros ferroviarios de Palenque, 15 y 9 de Iztacalco. Es bueno, ya están. Muy buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, Coadyuva, en el gran proyecto Tren Maya, con la construcción de seis hoteles. Estos se encuentran localizados en las zonas arqueológicas más importantes y emblemáticas de la ruta. Están en Palenque, en el estado de Chiapas, Etzna y Calakmul, en el estado de Campeche, Nuevo Uxmal y Chichen Itza, en el estado de Yucatán, y Tulum, en el estado de Quintana Roo. De igual manera, para facilitar el acceso a los turistas a la zona arqueológica de Uxmal y a la ciudad de Mérida, se construyeron dos parques, parques en Nuevo Uxmal y La Plancha, respectivamente. En su construcción de todas estas obras se utilizan las más altas normas técnicas de construcción ambientales, por lo que además de la ejecución de la obra, se encuentra programado un plan de reforestación en las zonas donde se llevan a cabo las mismas, con más de 15 mil árboles. El número total de los cuartos suman mil 136 habitaciones de los seis hoteles y todos cuentan con las amenidades necesarias para hacer la visita a sus instalaciones, una grata experiencia. Además, obviamente, de la visita a la zona arqueológica, todos y cada uno de los hoteles cuentan con diferentes atractivos turísticos, que también podrán ser como playas, cenotes y otros atractivos. La que sí fue es el Hotel de Palenque. Este se construye a sólo un par de kilómetros de la zona arqueológica y está frente al Centro de Atención a Visitantes. Es un hotel de 160 habitaciones. Se encuentra convenientemente localizado a nueve kilómetros de la estación del tren y del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Palenque. Los visitantes del hotel, además de la visita a la zona arqueológica, podrán disfrutar de otros puntos turísticos, como ya mencionados, las Cascadas de Agua Azul, que se localizan a 70 kilómetros y Misoljá, a 28 kilómetros de distancia. En un predio localizado a inmediaciones de la zona arqueológica, escasos 500 metros, ahí en Etzna, en el estado de Campeche, se construye el Hotel de Etzna. Este hotel también es un hotel de 160 habitaciones, cuenta igual con todas las amenidades. La obra presenta un avance del 85 por ciento y se tiene programada su inauguración ya para entrar en funcionamiento a finales del mes de septiembre. A una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul se construye el Hotel Tren Maya Calakmul. Este hotel es el más pequeño de los seis, cuenta solamente con 144 habitaciones y para su construcción se exigieron las más estrictas normas ambientales, como es el hecho de que el abastecimiento de electricidad de toda la instalación del hotel es totalmente solar. Para el acceso a la zona arqueológica, además, se construyó un camino artesanal de una distancia de aproximada de 10 kilómetros y desde la entrada de la carretera 186 hasta el hotel se repavimentaron los 51 kilómetros de la carretera para facilitar el acceso al mismo. De igual manera, además de la visita a la zona arqueológica, también se podrá hacer senderismo a sitios como el dormitorio de los monos, que se localiza a 12 kilómetros del hotel. El hotel presenta un avance del 90 por ciento y también se tiene inaugurada ya su entrada en operación e inauguración a finales del mes de septiembre. La zona arqueológica de Uxmal no se encuentra dentro de la ruta del Tren Maya, ese es un hecho importante y para poder acceder a ella se construye este parque que se llama Nuevo Uxmal, se localiza aproximadamente a 20 kilómetros de la estación de tren Calquini. Los visitantes a la zona arqueológica llegarán a la estación de tren y serán trasladados en vehículos de la empresa Tren Maya, que tiene una extensión de un poco más de dos mil hectáreas y que fue declarada como área natural protegida y de ahí a la zona arqueológica podrán acceder a la zona a través de un sendero contemplativo que tiene una distancia más o menos de nueve kilómetros y lo podrán hacer o en vehículos eléctricos también de la empresa o en bicicletas que se van a contar ahí para que los visitantes que así lo deseen puedan trasladarse hasta la zona arqueológica. Además de que se construye un hotel en este hotel, en este parque, perdón, se podrán hacer actividades de campismo, senderismo y se podrán visitar recintos que se construyen para la preservación de la fauna de la región. Como ya lo mencioné, en este parque Nuevo Ismael se construye el Hotel Tren Maya Nuevo Ismael, es un hotel también de 160 habitaciones, también tiene cuenta con todas las amenidades, alberca, spa, gimnasio, restaurante y para hacer que el turista que sí lo desee pueda visitar la zona arqueológica y las demás atracciones turísticas aledañas como son el resto de la ruta PUC y visitar el museo de la ruta PUC en Cabá. Asimismo podrán visitar las grutas de Cachetoc y el cinturón de cenotes aledaños hay una cantidad importante de cenotes alrededor de este hotel. El Hotel Tren Maya de Chichen Itza se construye justamente en el camino que conduce de la estación del tren hacia la zona arqueológica que obviamente conecta a través del centro de atención a visitantes. Igual, es un hotel de 160 habitaciones y además de visitar la zona arqueológica queda también ahí relativamente cerca la zona arqueológica de Ekbalam. El último de los hoteles se localiza en el Parque de Jaguar, en Tulum, Quintana Roo. Es el hotel más grande que cuenta de los seis hoteles, es el más grande, tiene 352 habitaciones y tiene una ubicación privilegiada ya que está aproximadamente a dos kilómetros de distancia de lo que va a ser o más bien de lo que es la estación de tren de Tulum y aproximadamente tres kilómetros a lo que es la zona arqueológica y la zona de playas. Además, obviamente, su ubicación dentro del Parque de Jaguar le va a poder permitir hacer uso de todas las instalaciones que se construyen en el parque, como es el museo, restaurantes y los miradores que ahí se construyen. Y por último, como sabemos, en la ciudad de Mérida las estaciones de tren están en las afueras Centella y Unmán. Entonces, para poder acceder a la ciudad se construyó el Parque La Plancha, ese es el punto de entrada a la ciudad de Mérida. Existe un sistema de transporte eléctrico, Yetram, que va a conducir a los… que conduce ya de hecho a los turistas de Tella y Unmán al centro de la ciudad en este parque, que independientemente de ser la entrada a los turistas a la ciudad de Mérida, cuenta con diferentes atractivos, como son obviamente área de juegos infantiles, tiene un lago, tiene un mercado gastronómico y un par de museos, el Museo del Ferrocarril y el Museo de la Luz, que va o más bien administra la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene un teatro al aire libre y, como ya lo mencioné, un par de lagos artificiales. Es cuanto, señor presidente. Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros de este gran equipo que impulsa el proyecto Integral Tren Maya, amigas y amigos de los medios de comunicación y quienes nos siguen en todas las redes, plataformas y medios audiovisuales, vamos a dar cuenta de cómo el proyecto Tren Maya anuncia un futuro de desarrollo con justicia, pero también se hace cargo de recuperar los valores, los impulsos, los legados de nuestros ancestros y fortalecer la identidad, el orgullo de pertenencia y la fuerza de nuestras culturas originarias, en este caso particular, vamos a revisar de manera muy general las tareas que tenemos en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Estamos trabajando en 15 zonas, en el tramo 1 de la mano con el consorcio Lamat, aquí está presente Joao Pedro Parreira, estamos trabajando las zonas de Palenque, en el estado de Chiapas, Moral Reforma, en el estado de Tabasco y el Tigre, en el estado de Campeche. En el tramo 2, en donde trabajamos de la mano con el consorcio Carso, que también está aquí presente en la reunión, tenemos el trabajo que corresponde a las zonas de Etzna, esta maravillosa zona maya y Xcalumquín. En el tramo 3, donde trabajamos con el consorcio Azbindi, está aquí con nosotros Manuel Muñoz Cano, tenemos el trabajo en ocho zonas, siete de ellas corresponden a la conocida región del PUC, por los lomeríos que le caracterizan, destaca por supuesto Uxmal, pero también Oxquintó, Cabal, Abnaz, Ayil, Xlapac y Chacmultún. Además de estas zonas del PUC, trabajamos Sibilchaltún, que se encuentra al norte del estado de Yucatán y es una zona muy reconocida por los fenómenos arqueoastronómicos que se pueden observar, sobre todo en las fechas cercanas a los equinoccios. En el tramo 4, en donde trabajamos de la mano con el consorcio ICA, aquí está su directora general, Guadalupe Phillips, trabajamos dos zonas, la de Chichen Itza, Patrimonio de la Humanidad y que hemos ampliado considerablemente con investigación y con nuevos senderos para el recorrido y Eqbalam. Vamos a pasar a la que sigue, en donde de manera muy general les vamos a dar cuenta de cómo en estos cuatro tramos hemos recuperado una muy valiosa información y materiales arqueológicos que nutren sin duda alguna la investigación sobre la civilización maya en los diversos momentos de su devenir, desde su gestación y los grandes periodos de expansión y articulación de estas culturas mayas de este gran tronco civilizatorio. Por cierto, concluyó la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y ya pudimos hacer un primer gran evento académico en donde estamos valorando lo que representa para la interpretación y el conocimiento de la civilización maya este inmenso material que va a nutrir la investigación arqueológica seguramente en los próximos 20 o 30 años. Por lo que hace a elementos construidos, recuperamos información y materiales de 19 mil 55. En muchos de ellos tuvimos que hacer excavación para recuperar subestructuras y materiales asociados con estas edificaciones. Por lo que hace a bienes muebles, hemos recuperado en estos cuatro tramos mil 383 bienes de diverso carácter, pueden ser de cerámica, pueden ser de piedra, pueden ser elementos domésticos como metates o molcajetes o molcajetes, pero también ofrendas asociadas con enterramientos humanos. Un millón 173 mil 171 fragmentos de cerámica o tepalcates que mucho nos informan sobre las densidades poblacionales, sobre estilos de producción cerámica, sobre flujos de intercambio comercial o también corrientes migratorias. Los entierros humanos hemos recuperado 529 que nos hablan de los sistemas funerarios y también de la veneración que los pueblos mayas tienen hoy y tuvieron antes por sus ancestros, por sus difuntos y mil 295 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. La que sigue nos va a dar cuenta de manera muy general de los avances en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Nuevamente aquí tenemos Palenque, ya estamos prácticamente en una fase terminal de la infraestructura. En Moral Reforma hemos concluido la investigación y la señalética, pero todavía tenemos que avanzar para terminar el CADVI y la infraestructura correspondiente a esta zona tabasqueña. Y en el Tigre vamos concluyendo lo que hace a la investigación, la señalética está concluida y avanzamos en lo que respecta al centro de atención a visitantes, que esperemos estará terminado en el curso de lo que resta del año. La que sigue nos habla del tramo 2. En Exda estamos prácticamente ya terminando, además de concluir la investigación en la señalética, las infraestructuras y el CADVI. En Escalonquín estamos terminando la investigación. Ambas zonas, estimamos, estarán concluidas para fines de este mes, de manera que en septiembre puedan habilitarse ya estos centros de atención a visitantes. La que sigue nos habla del tramo 3. En Uxmal tenemos ya concluida la investigación, la tarea de la señalética, ha habido hallazgos muy relevantes de los que vamos a dar cuenta, pero la infraestructura y el CADVI tienen todavía un avance inicial. En la ruta PUC, el resto de las zonas de esta región, hemos concluido tanto la investigación como la señalética y los senderos interpretativos y la infraestructura está en un 85 por ciento. En Civil Chaltún hemos concluido la investigación, la señalética, los senderos, el CADVI, sin embargo, en la infraestructura todavía tenemos un trabajo pendiente para concluir. La que sigue es el tramo 4. Aquí tenemos en Chichen Itza, estamos trabajando fuertemente para que en septiembre podamos estar concluyendo la infraestructura y el centro de atención a visitantes, de manera que podamos también atender la problemática que se relaciona con los servicios que brindan los pobladores de la región, artesanos, guías, comerciantes que ejercen un trabajo legítimo y necesario, pero que debemos, junto con ellos, ordenar para que sea incluso más favorable para su bienestar. Y en Ecbalam vamos avanzando, estamos todavía por definir las fechas de terminación, pero estamos convencidos que puede ser en el mes de septiembre. En el tramo 4, vamos ahora a revisar el avance de los museos. Ya dos museos hemos terminado, el Museo de Sitio de Tzná, que inauguramos con el presidente y la presidenta electa, el Gran Museo de Chichen Itza, que desde marzo ya está concluido, aunque tenemos todavía que atender algunos detalles, pero está ya terminado dicho museo. Y el siguiente en estos tramos que vamos a terminar será el Museo de Sitio Alberto Ruz Lulié en Palenque, tenemos ya fecha de inauguración para el 14 de septiembre. Los demás museos van avanzando y también estamos trabajando, lo vieron ustedes en el video, en este hermoso recinto que es el Ateneo Penisular, a un costado de la Catedral de Mérida, en donde vamos a tener, entre otras, una sala de exposición del Tren Maya, un museo de historia del pueblo de Yucatán y, por supuesto, permanecerá el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Vamos a revisar la que sigue, algunos hallazgos relevantes que hemos podido recuperar en estos trabajos. Tenemos, por ejemplo, este taller de Lítica en Palenque, en donde encontramos un sinnúmero de lascas y navajillas de obsidiana que muestran diferentes etapas del proceso de producción de herramientas. Es un hallazgo único porque nos habla precisamente de cómo se trabajaban estos materiales, este hallazgo que tiene que ver con una efigie del joven dios del maíz que apareció en la Casa B del Palacio del Gobernador, esta nariguera que es un ornamento nasal de hueso que representa al dios Cahuil, esta es una hermosa pendiente de piedra verde de Tzná, esta es una escultura de un venado sacrificado en Xcalunkín, esta estela ya la habíamos conocido, apareció en Uxmal, de un lado tiene una imagen femenina, una deidad femenina y del otro una deidad masculina. Este vaso también ya lo habíamos reportado, es un vaso que sirve para tomar atole, este es un cajete asociado con un entierro, este es un vaso con un personaje de alto estatus de Izamal y estos son hallazgos en Chichén Itzá, esta vasija, esta escultura de guerrero con yelmo de serpiente, este friso con la representación de un escudo en Chichén Itzá, este elemento decorativo de concha muy sugerente, este disco marcador de juego de pelota, este atlante que también apareció en el camino a Chichén Viejo, esta escultura del cautivo en Ecbalam, en donde una mujer gobernante de la que observamos su falda está sujetando al cautivo por el cabello. Son algunos ejemplos de las maravillas que hemos podido recuperar con este trabajo de la mano del proyecto integral Tren Maya, súbanse al tren.